Te has preguntado que tiene en común Elon Musk y el presidente Nayib Bukele Bueno señores, aquí les voy a decir Y si, se lo voy a decir ahorita, hombre, vaya Que tienen en común el presidente Nayib Bukele y Elon Musk Y es de que ambos, ok, han sido criticados por los derechos humanos Y también por el gobierno actual de Joe Biden Y que es al final del video, porque al final del video le voy a decir Como la compra que ha hecho Elon Musk con Twitter Ha generado preocupación en el gobierno de Estados Unidos Y también preocupación en los derechos humanos A usted como salvadoreño, ¿qué le parece eso conocido? ¿Ha escuchado eso antes? Sí, lo hemos escuchado porque fueron los mismos que expresaron Preocupación hacia el presidente Nayib Bukele Que es al final del video, porque al final del video le voy a decir aquí Ya que ustedes saben de que el presidente Nayib Bukele celebró también Este triunfo grande que se ha dado Que Elon Musk haya comprado este Twitter Para tener libre expresión para todos Y para verificar humanos Bueno, aquí les voy a tener Aquí les voy a tener, no hay que hacer el video, mijita, mijito Aquí les voy a tener la noticia Mientras saludo al chuchito aguacatero Y aquí a Portillito Cerra la boquita, Portillito, hombre, relajate, hombre Pero bueno señores, recuerden de que estamos en el Facebook Estamos en el Facebook Recuerden de que mi cuenta Tecnoboca fue hackeada Y por el, bueno, mira, yo estaba viendo Esta es la cuenta hackeada Tecnoboca Está poniendo películas de Netflix y todo eso Y pues tiene tiempo Este fue un video que él puso mío ¿Me entienden? Entonces ya no pone videos míos Sino que cosas de Netflix Así que tenga cuidado señores Más bien sígame en la nueva cuenta Que tenemos que se llama El 97% Ahí dele seguir, mamajita, papayito Yo sé que mucha gente está confundida Porque decía Ve, espérate, si yo te miraba en Tecnoboca Sí, porque el hackeador Me sacó la cuenta Pero el canal oficial en Facebook Es el 97% Así de que ahí Se los dejo, papayita, mamajito Dele seguir Porque ahí vamos a estar informándole a usted Recuerden que todo esto es en Facebook No en YouTube YouTube todo va bien, hombre Relájese que en YouTube todavía soy el Tecnoboca Bueno, ustedes recordarán Pues cuando pues Fiscalía llegó a la sede de Arena Y empezaron a embargar La sede de Arena Ya pues ustedes recordarán De que se hizo un tema muy interesante Lo que iban a hacer con la estatua De Roberto Dawison Un sinvergüenza líder de Arena Pues ustedes saben De qué fue el que empezó allá En los años Que en los 80 andaba aquí Yo no sé Todas las cosas Bueno, la cosa es que el Dawison Ha sido Le han ido a estatuas Le ponían Ponían fotos grandes Hacían de todo Pues ese era el líder de Arena Bueno La cosa es de que el día de ayer Fiscalía compartió Unos videos Donde ya está la estatua Y ustedes saben Que el presidente Buke Me acuerdo que haya dicho De que tal vez la convertían O la deshacían Para hacer Tapaderas Allá en las En las cloacas Y todo eso Y bueno Les voy a leer el reportaje Donde dice Fiscalía Incauta Escultura mayor De Roberto Dawison Y aquí dice La Fiscalía General De la República Informó en las redes sociales De que materializó La incautación De la estructura Del mayor Roberto Dawison Este fundador Del partido Arena El Ministerio Público Fiscal Compartió un video En Twitter Donde Este Este video Que están viendo ustedes Donde Este Persona fiscal En Embala La figura Este Del exmilitar Salvadoreño Para el interior De una bodega Y lo hizo Según la publicación De la Fiscalía También se incautaron Dos inmuebles Más y todo Valorado Como en tres millones De dólares Dice La estatua De Dawison Fue creada Por el escultor Rubén Martínez Este Buke Dice Por encargo Del partido Y tiene una altura De tres metros De bronce Según el estudio De la Universidad De El Salvador La materialización De las sedes De arena No es nueva De hecho Del hecho En el caso Ya está En el juzgado Especializado La extinción De dominio Donde los fiscales Especializados Este pidieron El 28 de marzo Pasado Que ambos lugares Una sede En Aguachapán Y otra en San Salvador Además de dos vehículos Pasen al estado Y pues bueno Ustedes ven ahí De que ya lo tienen O sea La última noticia De que se ha dado Es de que pues ya La tienen en su poder Y ahí se va a tomar Una decisión En que lo van a hacer Tal vez lo ponen ahí Y le hacen Para poner Bueno Es de bronce No sé si vos te querías Arriesgar a poner Algo de bronce Ahí en las cloacas Vaya en las tapaderas Puede ser Pero bueno La cosa es De que aquí La noticia Es de que Fiscalía Obviamente Le va a sacar Su valor Para ciertamente Pues regresar Todo ese dinero Al estado Pero bueno Pasándonos De noticia Miren Aquí les dejo Una invitación Ustedes recordarán A My Car Guy Este Bueno Yo lo tuve Hace poco Aquí en el canal En una entrevista Que hicimos Él es el que Va a competir En contra De Norma Torres Aunque primero Tiene que ganar Las primeras Aquí le voy a enseñar Este Él va a tener Pues un rally Va a tener Una reunión Este sábado Este Abril 30 Dice Donde Pues bueno La ubicación Se la voy a dejar Aquí La ubicación Está en el En esta park En el 1575 Norte White Avenue Esto va a ser En Ponoma California Ok Este Este sector Es importante Porque es el sector Del distrito 35 Así que si usted Quiere asistir Él va a estar ahí Contestando todas Sus preguntas Así que vayan Démosle apoyo Él tiene que ganar Primero las primilinares Antes de competir Con Norma Torres Y pues Prácticamente Bueno darle su apoyo A él Sabemos de que Este Que él sepa Que los salvareños Estamos ahí Así que si está En el área de California Y usted quiere ir Este aquí Le dejo ahí La invitación Para que usted Pueda asistir A este evento Este sábado Él va a estar ahí Y como ustedes Pueden ver ahí El rótulo ahí Dice No más Norma Torres Así se llama La campaña de él Así de que Vayan y apóñenlo Y mándenme mi video Hombre Que yo quiero Yo quiero ver Que usted fue Bueno señores Vaya Entonces hoy Hablemos de Elon Musk Y como los derechos humanos Están ahora preocupados Por la compra Este que hizo Elon Musk Con Twitter Ustedes saben De que el presidente Bukele celebró Celebró Esto porque Ustedes saben De que De cierta manera Vaya Eliminar cuenta Ustedes saben De que Pues Twitter Le eliminó La cuenta A Donald Trump Porque lo querían callar Para mí Eso fue algo injusto ¿Me entiende? Entonces Se ha hablado De que tal vez Le regresan La cuenta A Donald Trump Aunque Donald Trump Dijo que Como que No quería utilizarla Ya más Y bueno Bueno aquí Miren Regresaron La de La de La de Talker ¿Me entiende? Y la de este señor También Esta es una Esta es una cuenta De que Twitter Acaba de regresar Fueron cuentas Que fueron bloqueadas Por Twitter Porque obviamente Estaban hablando Pues Su libre expresión ¿Me entiende? Entonces Elon Musk Siempre ha apoyado Eso También quiere De cierta manera Darle certificación A todas las personas Que son humanas Para que sepamos Que es Un anuncio falso Un fake news Y una persona Entonces Él siempre ha estado A favor de eso Pero Saltaron los derechos humanos Y ustedes saben De que Bueno Si hay algo Que Elon Musk Tiene en común Con el presidente Nayib Bukele Es de que Obviamente Son menes Que hacen las cosas bien Tienen el cerebro Para hacerlo Tienen las ganas De hacerlo Lo que ellos Se ponen en la cabeza Lo cumplen Y lo hacen Y están a favor Obviamente De trabajar Para la gente O sea Elon Musk Compró Twitter Porque él quiere Trabajar para la gente O sea Él quiere Que el social media De Twitter No tenga esta barrera De que Uy no Te vamos a bloquearte Porque no puedes decir esto No, no, no O sea De que Se exprese El que se tenga Que expresar Bueno Y eso también Va a evadir Por ejemplo ¿Se acuerdan de que La Berta María León Quería Sancionar la cuenta De Nayib Bukele? Esto va a ser De que pues No puedan sancionar Cuentas Del presidente Nayib Bukele Que ustedes saben Que la oposición Ha tratado De hacer lo posible Y pues ya Este es un alivio ¿Me entiendes? Porque ya Los otros que estaban En Twitter Como que No le gustaba Todo esto Y bloqueaban a todo el mundo Pero bueno Le bloqueaban la cuenta A todo el mundo Pero bueno La cosa es De que los derechos humanos Les voy a enseñar El primer artículo Donde dice Que Bueno se los voy a leer Aquí en español Donde dice Grupos De los derechos humanos Incluidos Este la ACLU Dice Y Amistia Dice Internacional Expresaron su provocación Por el discurso De Odio De En Twitter Y el poder Que tendrá Elon Musk En este Un Antedominado Absolutista De la libertad De la expresión Después de su Adquirición Bueno Aquí les voy a enseñar Pues como El artículo dice De que los grupos De los derechos humanos Que son los mismos De que criticaron Al presidente Bukele Plantearon este lunes Su preocupación Dice Por el discurso De odio De Twitter En el poder De su toma De poder De parte Elon Musk Le daría Al multimillonario Después del Autominado Absolutista De la libertad De expresión Llegará A un acuerdo Para tomar La plataforma En las redes sociales Este privado Dice Twitter No es solo Otra empresa Señalaron los Defensores de los derechos humanos Independientemente De que sea Este El propietario De Twitter La empresa Tiene la responsabilidad De derechos humanos En serio En serio Vienen a decir esto De respetar los derechos De las personas De todo el mundo Que confían en las plataformas Bueno pero eso Eso O sea Como que Elon Musk No va a tener el respeto Dice Los cambios De sus políticas Características De algoritmos Grandes y pequeños Pueden tener impactos Desproporcionados A vez de Devastadores Dice Incluye Afuera de línea Dijo Deborah Brown Investigadora de derechos digitales Que la de Humano Todos los que han hablado Que busque el dictador Y que el único Se va a pasar Son los mismos Bueno La cosa es De que Ya los derechos humanos Saltan Y miren Y lo más Como el presidente Buque Pero le digo Que estos tienen algo En común O sea Que me importan En su mente Y que me importan Y pues Bueno ellos Ellos están argumentando Algo que pues Para mí no tiene sentido Porque Vaya Derechos humanos Derecho humano Le voy a decir Lo mismo que yo le decía A la Marlene Y a todos los que lloran Porque dice Que se va a promover Que se yo El odio No se que Bueno Derechos humanos El que se quiera Meter al Internet Escuchen bien El que se quiera Meter al Internet El que quiera Abrir una cuenta De Twitter El que quiera Abrir una cuenta De Facebook El que quiere Ser YouTube Porque quiere Ser YouTube Porque le gusta El YouTube ¿Sabe qué? El que se quiera Meter Estamos en el 2022 El que se quiera Meter Que aguante Vara Que aguante Vara Porque ese Es el Internet Que puedes Hacer No puedes Cambiar Nada No puedes Estar bloqueando A todo Mundo Ni modo Si vos No querés Elimina Tu cuenta Y ya estuvo Olvídate El Internet Yo imagino Que la Norma Torres Debe estar Llorando Ahí también Ya le voy a decir De Estados Unidos Porque Estados Unidos También se preocupó Hay que aguantar Vara Pues ahí me toca Aguantar Vara Pues ¿Me entiendes? Twitter con Elon Musk Yo siento De que va a tener Un respeto Con las personas Tampoco va a ser Una Es que Los tratan Tratando Como Lo tratan Elon Musk Como el presidente Bukele El populismo El populismo Esto va a traer Mucho desorden Y todo Yo siento De que vos Puedes ser Un minimalista ¿Me entiendes? Tener un poder Porque la cosa Que este También tiene Mucho poder Y hacer las cosas En orden Yo siento Que se puede Lo que Elon Musk Quiere Con Twitter Es que haya Libre expresión Y no se bloquea A nadie ¿Me entiendes? O sea Es lo que Andá buscando Bueno Quienes saltaron También Fue Joe Biden Allá en la Casa Blanca Aquí les voy a leer Donde dice Portavoz de la Casa Blanca Sobre La campaña de Twitter Por Elon Musk Dice El presidente Ha estado Preocupado Dice Por el poder De las grandes Plataformas De las redes Sociales Y ha argumentado De que las plataformas Tecnológicas Deben rendir cuentas Por los daños Que causan Bueno De hecho Aquí se los va a poner Vaya lo que ella estaba Hablando Hablando Y estaba diciendo Era de que Que el gobierno De Estados Unidos Está preocupado Por el poder Que va a tener Las redes sociales O sea En este caso Twitter Y que las redes sociales En este caso Twitter Pueden ocasionar Un daño A una persona Y que Twitter Tiene que ser Responsable Por eso Pero Hay algo Que a mi No me entra Y lo que no me entra A mi Es que yo siento Que esa es una excusa Porque como les digo O sea Si vos vas a entrar A las redes sociales Vos tenés que aguantar Vara ¿Me entiendes? Siento que esa es una excusa Para la gente pobrecita Por ejemplo Norma Torres De que Ay no Los troles Me están molestando No, tiene que aguantar Vara Pues estamos en el 2022 No se puede hacer nada Como les digo A mi me toca también Aguantar Vara ¿Me entiendes? Entonces Tengo que tener Una actitud fuerte ¿Me entiendes? Y no Es que ahí está el punto No depender Mi vida Este Emocional De lo que me digan Unos comentarios ¿Me entiendes? Entonces Ahí es donde Yo siento de que No es culpa el internet Es decisión de uno Si para eso Tiene herramientas Pues herramientas Twitter tiene herramientas De que si no quieres Que no te comenten No te comenten Pues Yo siento que Esta es una excusa Por parte de Estados Unidos Porque Esto tiene que ver Mucho con el presidente Bukele Y es por algo Y es de que Ustedes saben Que el presidente Bukele Ha Este Ha expuesto A los derechos humanos Y expuesto Al gobierno actual De los Estados Unidos Yo lo que Lo que yo Alcanzo a ver En esto En esta foto Lo que yo alcanzo a ver Es que tanto Los derechos humanos Como el gobierno actual De los Estados Unidos Lo que les duele A ellos Lo que les duele Es de que ellos Están perdiendo El poder De controlar Lo que siempre Han controlado O sea Siempre han controlado Siempre han tenido El poder Ellos Hacer los movimientos Que ellos quieran Ahora no van a poder Porque con Twitter Vos puedes hacer todo ¿Me entiendes? Así Entonces yo siento De que es más De que ya no tienen Ellos Ya no van a tener El acceso El poder Ellos De controlar La noticia De manejar La noticia De manejar Las situaciones Como ellos Antes la manejaban A su propio A su propio gusto Ahora no Ahora se dieron cuenta Que con el cambio De la tecnología Porque es algo Que no puedes parar La tecnología No la puedes parar Y Twitter No lo pueden parar Todo se hace En las redes sociales Todo, todo, todo Entonces Al tú perder eso Obviamente Vas a estar preocupado ¿Me entiendes? O sea Lo que yo le quiero decir A usted De que en vez Yo siento Que el gobierno De Estados Unidos Y los derechos humanos Quieren zanzurar Las cosas O sea Zanzurarlas Taparlas Cuando no puedes O sea Ellos siempre han tenido Tener el control Y no se puede hacer eso O sea Vivimos en un tiempo Donde Las redes sociales Están ahí Si alguien se quiere Expresar por algo O sea Yo lo que no entiendo Por qué Estados Unidos Quiere seguir O sea Yo lo que miro Es de que ellos No quieren perder el control Y desafortunadamente Ya lo perdieron Porque todos se mueven En las redes sociales Entonces Y en Twitter Más que todo Entonces Yo siento que ellos Lo hacen Por no querer perder El control Pero papayito Mamayita Se lo voy a decir En English Too late Too late Demasiado tarde Esto ya no lo pueden detener Pero bueno señores Ey Déjenme saber ustedes Qué opinan De este tema La verdad Que yo siento De que Los derechos humanos Y Estados Unidos Están de meque Están de meque Y ellos no quieren Perder el poder No quieren perder El poder De alguien De dos personajes Como Elon Musk Y el presidente Bukele Que ellos lo llaman Como Uy no Es que es populismo Ni que nada Estamos en el 2022 Hombre Estamos en la era Donde ahora Quien tiene el poder Con ustedes Todos Todos los que miramos Todos los que entramos A los dispositivos Ahora nosotros Tenemos aquí todo Ya nadie nos puede controlar ¿Me entiendes? Bueno señores Gracias por haber visto este video Recuerda es una cosa Que Cristo El Señor Te esperando que tú Vengas A recibir Gracias Salud pues Gracias por ver el video